¡Hola! ¿Qué tal? Soy Ed, coach de FlowStrong. Y yo soy Santiago, el Head Coach, y hoy les vamos a mostrar los programas que tenemos en los Headquarters. FlowStrong Performance. Este es nuestro programa no convencional de preparación física, cuyo objetivo es potenciar el performance y mejorar la calidad del movimiento. Esto se va a lograr a través de la mejora en la alienación estructural, corrección de desabalances, recodificación de patrones de movimiento y desarrollo de capacidades integrales como fuerza, potencia, coordinación y condicionamiento físico. FlowStrong Medcon. Nuestro programa metabólico no convencional. Diseñado para mejorar la capacidad cardiovascular, desarrollar resistencia a la fuerza, mejorar entorno muscular y favorecer la oxidación de grasas. Movimiento y secuencias diseñadas para aplicar máxima intensidad y reprogramar el metabolismo. FlowStrong Medcon es realmente una bomba. FlowStrong Fundamental. Este es el 101 de FlowStrong. Es un programa diseñado para ayudarte a construir tus capacidades desde la base y con un enfoque súper progresivo. Ideal para una etapa de readaptación post-lesión o simplemente para entrenar y moverte para tener una vida más saludable y longeva. Y bueno, ¿están listos para unirse a la revolución del movimiento? Los esperamos en los Headquarters de FlowStrong para meter en los reales trenos.